Llegó la hora de disfrutar de su programa, Nuestra Hora con Leti. Les presento a Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de este programa. Lleno de alegría, entretenimiento, entrevistas, reconocimientos y mundo infantil Arizona. Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal? Soy Leti Ortiz, productora, ejecutiva y conductora de Nuestra Hora con Leti. Les doy la bienvenida ahora por primera vez aquí en Teresa's Mosaya Café, dándoles la bienvenida a todos ustedes amigos y a todos mis chiquitinis. Bueno, ellos son los estudiantes de la Academia Mía. Todas las mamás, como ves, Po, las mamás estamos festejando el Día de las Madres. Un fuerte aplauso a nuestras madrecitas aquí, a todas las mamás de nuestros estudiantes. Felicidades. Felicidades a todas las mamás allá en casita que nos están viendo en este momento en Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues, ¿qué les parece si también vamos a tener una entrevista aquí con mi gran amigo, colega, compañero, Po Cicala? Po, ¿cómo te sientes aquí con nuestro mundo infantil Arizona? Pues me siento mucho orgullo de ver el futuro de Tucson aquí con los niños, los tucsonenses, que ya quieren ser periodistas también. Así es, van a ser reporteros ahora, te van a, yo no voy a hacer las preguntas, sino estos niños van a ser los reporteros. Pues con las entrevistas van a saber todos mis secretos más oscuros. Ojalá que no. Y a Marisol, pues, es nuestra coordinadora, aquí tengo asistentes como Gema, también es mi asistente de, ahora, asistente de piso. Tenemos a todos nuestros camarógrafos, tenemos a todas las mamás, va a ser un programa divino aquí en Teresas Mosalla Café. ¿Qué tal, amigos? Y los invitamos a saber un poquito más de este restaurante y de sus comidas. Y, por supuesto, vamos a descubrir cómo empezó su carrera como reportero en todos los medios de comunicación. ¡Po Cicala! ¡Vámonos! Amigos, para mí es un placer estar con ustedes. Una familia hermosa, una familia que tiene muchos años aquí, pues, sirviendo a nuestra comunidad hispana con este maravilloso restaurante que es Teresas Mosalla Café. Y para esto, pues, le doy las gracias a todos ellos que nos abrieron las puertas en nuestra hora con Leti. Les voy a presentar a la señora Teresa Macías. ¿Cómo está? Matías. Bien, gracias, Leticia. Muy bien, es usted muy amable. Bienvenida al Mosaic. Dígame, ¿cuántos años tiene aquí en este restaurante? Pues, aquí ya tenemos creo que 19 años, si no se me olvida algo, 19 años y gracias a Dios todos los días trabajando, como siempre, como que si apenas empezamos. ¡Qué belleza! Los felicito y especialmente también teniendo un chef que tiene tantos años aquí con ustedes. Dígame su nombre y de dónde es originario, señor. Wilmar Bautista, original de Oaxaca. De Oaxaca, señores, arriba Oaxaca. Y, por cierto, son los platillos más populares aquí en este maravilloso restaurante. Platíqueme de dónde salió esta idea de los platillos oaxaqueños. Pues, cuando iba pasando el tiempo, se fue dando poner los chiles rellenos, poner el lomito adobado, poner los chilaquiles, el mole que está tan rico, la salsita verde de tomatillo, la salsita de tomate, cositas así que estamos agrediendo día a día al restaurante, al menio, al menio. Y el señor Alfonso dice que ahora no va a hablar, pero la próxima vez él nos va a decir todo. Pero para esto también tengo al hijo, a David, al chef número dos, porque dice que él puede mandarle a todo mundo, menos a todos ellos. David, thank you so much. Gracias por permitirnos estar aquí con ustedes y saber un poquito más de ustedes. No, gracias a ustedes que vinieron y están interesados en nuestras vidas, especialmente en la vida de mis padres. Que, pues ya sabes que uno nomás puede decidir, puede ser como ellos un día. No, y es lo bonito de ustedes que es toda la familia, los que están atendiendo aquí el restaurante, toda la familia. Yo tengo años con ustedes, que vengo a comer aquí con ustedes y ustedes, tanto el señor Alfonso como usted, señora Teresa, David, Alfonso, todo mundo, la familia viene y los saluda en la mesa. Les dan la bienvenida en la mesa. Entonces, tienen un servicio maravilloso. Es una familia, pues originarios de Oaxaca, ¿verdad? Sí, originarios de Oaxaca y, pues para nosotros y para el negocio, lo más importante, el cliente es primero. Y yo aprendí del cliente, porque el cliente fue el que me fue corrigiendo mis errores, sentirme bien y sentirme triste son ellos, los que me hacen como yo soy. Gracias, Tuxón, mi neighbor. ¡I love you, Tuxón! ¡Hey! Y están las puertas abiertas aquí. Dime qué días, qué días, qué días y a qué horarios son los que están abiertos aquí. Están abiertos siete días de la semana, lunes a sábado de siete y media de la mañana a nueve de la noche y domingos es siete de la mañana a dos del día, del mediodía. ¡Wow! Entonces, y el menudo, que no se les olvide el menudo en las mañanas de los sábados y domingos, cuando la gente se va, o todos los días, ¿verdad? Todos los días. Siempre diario. ¡Ay, qué rico, qué rico! Porque mucha gente viene diario y vienen menudos o tenemos que servir. ¡Qué rico! Los desayunos también. Los desayunos, platíqueme un poquito de los desayunos. Pues los desayunos, gracias a Dios, cuando empecé poquito a poquito y gracias a Dios, ahora ya la gente ya conoce mucho de los platos, los huevitos divorciados, los chilaquiles, la salsa frita oaxaqueña, todos esos platitos que la gente los está apoyando y los ordena mucho. Y son deliciosos, los desayunos, los desayunos, el almuerzo y las cenas. Amigos, los invitamos a que vengan a conocer y a saborear esos platillos al estilo Oaxaca, al estilo muy México, muy México de nosotros. Y realmente los felicitamos a toda la familia. Y en este momento también como estamos, pues, felicitando. ¡Claro! ¡Ay, qué bueno que el señor Alfonso va a decir dos palabras! Para empezar, en este lugar tenemos veinte años. Ya veinte años. Y para la otra cosa, es decir, tenemos treinta y cinco años en el negocio. ¡Ay, esto es la belleza! ¿Qué nos lo dijeron? Para venir en este lugar, han venido mucha gente. Un campito. En este lugar ha venido mucha gente famosa, mucha gente importante, que ha venido aquí. Tenemos el baby play que vino conmigo a hacer un traldán. Tenemos el trábol, trábol echado. Sí, vienen muchísima gente. No quiero presumir, pero me siento orgulloso. Sí, sí, ¿no? Es bonito agregar todas estas anécdotas bonitas que tiene el restaurante, como lo acaba de mencionar, señor Alfonso, de que han llegado personalidades importantes, famosos aquí en este restaurante. Mil felicidades a todos ustedes. Y vamos a mencionar algo bello también, que estamos celebrando el Día de las Madres. Y felicidades a todas las madrecitas y mamacitas que nos están viendo en este momento en nuestra hora con Leti. Pero también voy a darle, para mí es un placer y pues muy feliz. Tenemos una gran sorpresa para usted, señora Teresa, de darle un pequeño reconocimiento, humilde reconocimiento de nuestra hora con Leti, mamá del año, ¿ok? Mamá del año, mamá del año. Gracias, muchas gracias, Leti. Mira, es otro reconocimiento que ya va a estar para siempre colgado en mi pared. Y vamos a leerlo, vamos a leerlo. A ver, dígame, dígame. A ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? A ver, no tiene sus lentes. A ver, póngale el micrófono. Por el valor y la pasión con la que afronta la vida y trata hasta lo imposible para cumplir los sueños de sus hijos. Y por ser una madre ejemplar con el esfuerzo y mucho trabajo en el restaurante. Esta es lo que dice. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Qué bello! Se merece este reconocimiento y más. Vamos a darles las gracias a todos, a toda la familia por abrirnos las puertas, a todo el personal, a todos sus empleados que siempre son tan amables aquí en Teresas Mosaya Café. Mil gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado en este maravilloso programa. Unos domingos familiares, un domingo hermoso a través de nuestra hora con Leti. Y bueno, pues gracias y un fuerte aplauso para todos ustedes. Gracias, David. Gracias. Felicidades. Sí, gracias y le doy a todo tu equipo, una gente tan linda. Thank you, sir. Gracias por acordarse de esta humilde mujer que siempre los espera, todos mis amigos. ¡Ay, qué belleza! Gracias, gracias y bueno, pues continuamos con más de nuestra hora con Leti. ¡Gracias! Muy bien, Reina, les da la bienvenida a Trends Tradition Boutique y Joyería. Esta prestigiada boutique se especializa en moda exclusiva de la India y Pakistán, diseñada con las mejores telas de seda y algodón. Órdenes por catálogo en cualquier estilo y alteraciones están disponibles. Vestidos hechos de tela ideal para el clima del desierto. Exclusiva selección de joyería como piedras preciosas, plata exclusiva de la India, Nepal y Turquía. Lámparas de cristal, candeleros que son pintados a mano. Una inmensa selección de accesorios. ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Amigos, estamos en el segmento más tierno, más hermoso que es Mundo Infantil Arizona. Y como invitado especial, como lo mencionamos al principio del programa, Pocicala. Un fuerte aplauso, pequeños. Estos son mis estudiantes de la academia mía. Bienvenido, bienvenido, mi hijo. Gracias, gracias por el aplauso también. Gracias. Antes que todo, pues le damos las gracias como siempre a nuestros patrocinadores. Y aquí tengo a Barbarita que va a dar las gracias a nuestro patrocinador de este segmento. Este segmento está patrocinado por Gemma Raspels and Delights. De la Aina y de la Chanel. ¡Qué lindo! ¿Ves? ¿Ves que la academia estamos haciendo bastante por nuestros pequeños? Claro que sí, va a robar mi trabajo en el futuro. Ya tengo miedo. Bienvenido, ¿cómo te sientes aquí alrededor con tantos niños, tantos talentos que tenemos aquí en Tucson? No, me siento muy bien, me siento más orgullo de ser tucsonense, de ver que este es el futuro de Tucson y toda la frontera y todo. Y por eso me siento mucho orgullo y espero que en el futuro ustedes puedan trabajar conmigo como periodista, como reportero. Pues aquí te van a hacer algunas preguntas y nos vamos con mi pequeña Valeria. Valeria, mami, la pregunta para Paul. Mi nombre es Valeria Ayala y Paul, me gustaría saber de dónde eres. Bueno, Valeria. ¡Ah, de dónde eres! Buena pregunta. Yo soy orgullosamente de Tucson, Arizona. Nací aquí en Tucson, Arizona. Nací aquí en el sur de Tucson. Crecí en el Sunnyside Unified School District y bueno, pues he trabajado en muchos lugares como California, Texas. Por un rato estudié en la UNAM en México DF y en Puebla también. Pero pues yo estoy aquí del desierto sonorense y estoy muy orgulloso. Gracias. Qué lindo, qué lindo. Pues casi no se ve mucha gente de Tucson, Arizona. Y eres un ejemplo, eres una persona que de verdad eres el orgullo hispano de nosotros. Gracias, gracias. Te queremos y te amamos. Ahora el siguiente niño que va a hacer la pregunta. A ver, mi amor. Hola, Paul. ¿Te gustan los deportes? Me encantan los deportes. Bueno, me gusta jugar básquet como niño. Como cuando yo tenía tu edad, pues estuve jugando en béisbol, en el fútbol americano, en el Mission Manor Park, el fútbol también, como soccer, en el rodeo park. Y pues yo, pues a mí como aficionado me gusta ver los University of Arizona Wildcats y todo. Pero sí, para contestarte, me encantan deportes. Y por eso trabajo en deportes también. ¿Cuándo empezaste a preguntar sobre el centro de los deportes? Bueno, ¿en inglés o en español? Puedes decirlo en inglés para que él le guste. Bueno, ok. Empecé, en realidad, cuando yo era tu edad, porque me encanta jugar en deportes. Y me encanta, entonces, cualquier momento en la clase, cuando tienes algún tipo de asignamiento de escribir, yo escribía sobre, hey, ¿qué haces esta semana? Y dije, bueno, ¿sabes qué? Estuve en el Parque de Mission Manor Park, y estaba jugando béisbol, y hice esto y eso, o yo miré un juego. Y luego, cuando fui a la escuela, empecé a escribir para el papel de la escuela. Yo recomiendo a todos aquí, si ustedes quieren hacerlo en jornalismo, como reporteros, tienen que intentar escribir lo que sea posible, porque la comunicación es muy, muy importante. Y es bueno ser bilingüe, inglés y español. Obviamente, mi inglés es mejor que mi español, pero es bueno saber ambos. Pero, en el nivel de la escuela, escribía para el papel de la escuela, en deportes, pero también en las noticias. Yo siempre tenía un interés en noticias y en deportes, y yo también era un reportero durante muchos años en las noticias. Es bueno ser bien ordenado y saber muchas cosas diferentes. Pero, para responder a tu pregunta, empecé a un edad joven. Y si quieres hacerlo como reportero, tienes que empezar a un edad joven. Pues, vamos a darle un fuerte aplauso para despedir a mi pocicara. Oh, gracias, gracias, gracias. A mi po, mil gracias por estar con nosotros. Y le damos las gracias también a Teresa Mosaya Café, por abrirnos las puertas a nuestra hora con Leti. Estamos aquí, como ven, con todos mis reporteritos, todos mis estudiantes de Academia Mía. Todas las mamás, vamos a felicitar a todas las mamás, porque, pues, en este mes de mayo, estamos celebrando el Día de las Madres. ¿Quieres felicitar a todas las mamás? Bueno, yo quiero felicitar a todas las mamás, que bueno, y bueno, Happy Palm Sunday también. Ya empieza la Semana Santa también, y bueno, y qué bueno, porque si no fuera por las mamás, el futuro aquí no estaría tan bien. Y estoy muy orgulloso, como siempre digo, de ser tucsonense, del Southside, y de ver que también tenemos, pues, tenemos niños que realmente son el futuro. Y bueno, cuando yo soy viejito, van a robar mi trabajo como periodista, yo sé, pero así es la vida. Bueno, pues, en este momento nos vamos a ir con más, aquí desde Teresa Mosaya Café. ¿Y qué te parece si despedimos este segmento de Mundo Infantil Arizona, amigos? Como nuestra hora con Leti. ¿Estás listo para hacer crecer su negocio? Nosotros podemos ayudarlo. Únete a la Cámara de Comercio Hispana de Tucson. Representamos más de 1,800 empresas en Arizona y México, y contamos con oficinas regionales en Sierra Vista, Douglas y ambos Nogales. La Cámara Hispana organiza eventos sociales, talleres de educación empresarial. La Cámara presenta talleres de compras diseñados para ayudar a su empresa a hacer negocio con el gobierno y corporaciones. No te pierdas esta oportunidad para un mayor éxito. Hola, amigos. Yo soy Fanny Girl. Yo les traigo el chisme tejano con el Tejano Nation News. Pero ahora tengo aquí a mi sponsor, a Roy Franco, from New American Funding. Hola. Hola. Bienvenido, bienvenido, and thank you so much. Muchísimas gracias por patrocinar nuestra hora con Leti. Oh, it's my pleasure. Oh, thank you so much. So, the questions. So, what separates New American Funding from other mortgage companies? Well, New American Funding, we're the largest Latina-owned company in the United States. So, it makes us very special that we are that. We focus on the Latino market. Es muy importante. Se están dirigiendo al mercado hispano, y realmente es una compañía que está ayudando a nuestra comunidad hispana. Yes, because we want to serve. We want to help serve the underserved. And people don't realize that since 2010, 60% of homeowners are Latino. Wow. And people don't realize that. So, we are growing. We are growing very much in the United States. Felicidades a todos mis Latinos. Exactly. Felicidades porque es el sueño. Es el sueño americano y es el sueño que todos nosotros los latinos llegamos a Estados Unidos y queremos tener nuestra propia casa. So, what loan programs does New American Funding have to help increase home ownership in underserved communities? So, what we have is, it's called Your Path. So, the program, what it does is, it allows you to use your roommate's income to supplement your income to buy a house. So, what that means is, let's face it, as Latinos, everybody lives at home. Mi mama, mi nana, everybody's at home. See? So, you can use their income without them being on the loan. So, it helps them get into a property a lot easier. It's basically to get approved, right? Yes, to get the loan approved. That is so cool. Eso, eso no lo sabíamos nosotros. No lo sabíamos nosotros de que, como dice usted, señor, de que, todas las personas latinas tenemos que a la abuelita, a la mamá, al papá, y toda la familia trabaja. Los primos. Todo el mundo trabaja y eso ayuda a que todos pongan todo su income y califiquen para una casa más grande y, por supuesto, que califiquen. Yes, yes. And then, we don't put our money in the bank. Wow. Correct, right? So, but we don't have to, we don't have to show where we got our money for our down payment. Wow. Because that's what we do. That's what the Latinos do, is we keep our money at home. We don't always put it in the bank. Los ponemos debajo del colchón. The mattress money. Los ponemos debajo del colchón y lo que nos está explicando es de que ellos no piden las cuentas de banco, como siempre, de que tiene que estar el dinero en el banco, sino traen el dinero de su, de su, como le dice uno, el dinero que piden al principio. El down payment. El down payment. El down payment. Entonces, no importa de donde. Exactly. Lo traemos debajo del colchón o de donde lo tengamos en los puerquitos esos que que veramos después con el martillo. So, what is the secret to New American Funding, incredible growth and success? Technology. We believe in technology. Everything we do is online. You can apply online. You can look at all the homes online. Everything is online. So, it makes it a lot easier and more access for us. Oh, that's good. That's awesome. So, what is New American Funding Latino Focus Committee? So, Latino Focus, that's just what it is, is because our owner, she's Latina. She's very passionate about Latinos and Latinas to get them into homes. We want to serve everybody and the American dream is to own a home. And so, people don't realize how easy it is because we have programs where you don't even have to have money to put down. We can get you grants and funds for your down payment to get you into a house without having any money to put down for the down payment. So, why can people contact you if they want to buy a house? Oh, we're with New American Funding. You can find me online. But my phone number is 520-867-0130. We are here locally in Tucson, Arizona. We've been here for about a year. But again, we're one of the largest mortgage companies in the United States. And we're Latino-owned. Wow, felicidades, felicidades. Y bueno, pues despedimos este segmento. Fanny, thank you so much. Thank you so much for sponsoring this segment. Oh, thank you for having me. It's been my pleasure. Bueno, y continuamos con más de Nuestra Hora con Letty. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Feliz y contenta y un orgullo de tener por primera vez a un gran señor que ya nos trae también una probadita de su disco aquí. Un disco maravilloso. Jesús, Chuy, y el apellido nunca lo había escuchado. Meraz es... No, no hay muchos. No hay muchos, no hay muchos. Y no hay muchos como usted, señor, de verdad. Tiene una voz maravillosa. Este disco es mariachi, norteño y banda. Es bien incluido en música norteña y música de banda también y mariachi. ¡Qué bello, qué bello! ¿Y cuántas melodías son? Son 20 canciones. 20 canciones. Son algunas mías también ahí de inspiración. ¡Wow! Entonces, todo un talento. Se los recomiendo. Ya están también en las redes. En las redes sociales. Sí, ya está. ¿Dónde lo encuentran? ¿Dónde lo encuentran? Jesús, Chuy, y Meraz. Jesús, Chuy, y Meraz. Miraz. Meraz. Meraz, Meraz. Miraz es... Miraz. Lo voy a decir, Miraz. 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 A ver, señor, señor Jesús, Chuy, y Meraz. ¿Qué canción nos va a interpretar ahora en esta canción? Voy a cantarles esta canción. Es quien dice. Es una composición de una tía mía. Es una canción que fue un éxito y, pues, me gusta mucho. Y, pues, porque fue un éxito. La voy a cantar esta vez, que voy empezando aquí con... Yo me imagino que su tía era romántica. Porque es una canción romántica, me imagino. Es una canción romántica y a la misma vez también dolida. Ah, que duele mucho, ¿no? Se duele. Duele mucho. Bueno, ¿qué le parece si le dejo con un maravilloso público que tenemos en esta ocasión? Con un fuerte aplauso para Jesús, Chuy, y Meraz. Gracias. ¿Quién dice que el corazón no presiente? Yo tuve un gran amor que fue en mi vida, pero me traicionó aquello que pasó. Yo lo presentiría. Lo quise, me enamoré locamente. Te engañan, me lo decía mucha gente. Mentira. Su amor era falsedad. Pero llegó el momento, aquel presentimiento se convirtió en verdad. Recuerdo. Recuerdo su imagen, su cruel engaño, su cuerpo, en brazos de brazo extraño, su risa, su pelo largo y castaño. Así le dio una noche, sin darle ni un reproche, fue mi peor desengaño. No, no, no. ¿Por qué? La pusiste en mi camino Hoy vivo Entre botellas y debilo Perderla no quería Pero llegó ese día Y lloré como un niño Y estaba escuchándolo Y estábamos bailando las dos así como diciendo Que hermosa melodía Que hermosa melodía Felicidades y lo esperamos aquí nuevamente En nuestra hora con Lety Ok Continuamos con más de nuestra hora Con Lety Y esta pequeña hermosa Continuamos con más Amigos les recomiendo Leilani Che Creations Con sus estilistas amables y profesionales Y aquí nos atienden como en familia Leilani Che Creations Les esperamos para darles un nuevo look Somos expertas en alto peinados Para bodas, quinceañeras, proms O cualquier evento especial que tenga usted ¡Los esperamos! Amigos ha sido todo por este día Un domingo hermoso, un domingo familiar Y gracias a nuestro afición Que es Terezas Mosaya Café Aquí los esperamos nuevamente en Nuestra hora con Lety ¡Gracias! TV60 en donde la Lety está presente ¡Gracias! ¡Gracias!